Ahora escuchen este caso insólito. Una familia en Bogotá no solo tuvo que sufrir la pérdida de un ser querido por el COVID-19, sino que además tuvo que padecer el drama de sepultar el cuerpo equivocado. Esta es la historia. Isabel Jiménez, de 88 años, fue otra víctima del COVID-19. En el mes de diciembre ella resultó contagiada y tras ocho días de lucha, el 26 de diciembre, perdió la batalla contra el virus. Ese mismo día el hospital San Blas se comunicó con la familia para darle la noticia y dos días después el cuerpo de quien sería Isabel fue entregado a sus familiares para ser sepultado inmediatamente por tratarse de un caso de COVID-19. Un celador del hospital nos recibió los documentos porque ningún funcionario del hospital se acercó a realizar este trámite. Llegó la funeraria, hizo el retiro del cuerpo en el ataúd previamente sellado, aunque nosotros indicamos que queríamos hablar con algún funcionario para que nos dejara ver y reconocer el cuerpo de mi abuela y no fue posible. Pero el dolor de la muerte de Isabel no quedaría ahí. Sus familiares oraron, lloraron y sepultaron sin saberlo, un cuerpo ajeno. Y el 30 nos llaman para decirnos que el cuerpo que nos habían entregado, que qué pena, que perdonen, pero que el cuerpo que nos habían entregado no era el de mi mamita, sino era el de un señor. Se enteraron del cambio de cuerpos porque la familia del hombre fue a reclamarlo y este no aparecía por ningún lado. E indican que la familia del señor se había dado cuenta que efectivamente no era y que había solamente dos cuerpos femeninos. Entre ella era mi abuela y a nosotros nos habían dado, obviamente, el familiar, que era masculino. Desde ese momento han pasado 15 días, tiempo en el que la familia de Isabel ha tocado las puertas del hospital, de la funeraria, de la alcaldía y hasta de la fiscalía en busca de una solución. Nos dieron la respuesta cuando Caracol Televisión viene al lugar de los hechos y uno expone con documentación. Fue así como un funcionario del hospital finalmente atendió a los familiares de Isabel y en menos de dos horas dieron el aval para que uno de ellos ingresara y reconociera el cuerpo. Ellos me hacen firmar una carta de que yo estoy bien y le ponen el traje a uno, lo llevan allá a la morgue y le muestran la persona, el ser querido de uno y ya con eso uno ya está más tranquilo de que ya yo ya vi a mi mamá. Una tranquilidad temporal porque aún deben solucionar la exhumación del cuerpo ajeno que ya sepultaron. Porque es que la exhumación no se puede hacer si no está una orden por parte de la Fiscalía y por parte de la Secretaría de Salud. Según los familiares de Isabel, también los contactó la funeraria Los Olivos para ofrecerles una nueva sepultura en un terreno del cementerio El Apogeo. Acuerdo que aceptaron por considerar que ya es hora de que Isabel reciba una verdadera despedida. ¿Pero qué dijo el hospital sobre lo ocurrido? La señora la embalamos y la rotulamos con su identificación y la bajamos al depósito transitorio de cadáveres de una de nuestras unidades esperando que la funeraria llegara. Llega la persona de la funeraria, funeraria autorizada y elegida por la familia y retira el cuerpo equivocado. La investigación por este cambiazo continúa.